Hola, buenas tardes a todos. Sean muy bienvenidas y bienvenidos a este seminario web, esta sesión online que organizamos desde la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna de la Universidad Ramón Llull, en concreto desde el Grado de Periodismo y Comunicación Corporativa y también desde el Máster de Periodismo Internacional de la misma Facultad. Para nosotros es hoy un honor contar con nuestro invitado, el señor Felipe Restrepo, en esta sesión que se llama Explicar una pandemia desde el periodismo narrativo. Antes que nada, agradecer a nuestro ponente su presencia hoy y presentarlo para todos ustedes para que sepan un poco más de él, aunque sé que a muchos les suena, a muchos le conocen, pero vamos a repasar antes que nada su trayectoria. Felipe Restrepo Pombo, que nos acompaña hoy desde Bogotá, Colombia, es periodista, escritor y editor. En 2017 fue seleccionado como uno de los mejores autores jóvenes de la década en Latinoamérica por el AI Festival. Su trabajo narrativo ha sido traducido al inglés, francés y al italiano. Es autor de cinco libros, Retrato de una Pesadilla, Nunca es fácil ser una celebridad, 16 retratos excéntricos, formas de evasión y perfiles anfibios. Además, en 2013 Felipe Restrepo fue editor invitado de la revista Paris Match en París y desde entonces es corresponsal de la misma. En 2005 fue invitado por la editorial británica McLehouse Press a editar y prologar la obra The Sorrows of México, ganadora del English Pen Award. Edito dos antologías en la colección de la crónica de la UNAM con voces fundamentales del periodismo narrativo latinoamericano y en 2018 además fue elegido escritor en residencia por el British Council en Gales. Ha sido dos veces coordinador del premio Anagrama de Crónica en España y jurado del prestigioso premio Neustadt de Literatura en Estados Unidos. Fue editor para Latinoamérica de la revista Esquire, editor cultural de la revista Semana y director de la revista Arcadia. Además ha colaborado en decenas de medios internacionales como la BBC, Words Without Borders, World Literature Today, entre otros. Ha dictado talleres de escritura en Estados Unidos, México, Chile, Uruguay, Argentina y Colombia y fue becario de la Fundación Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana. Además de participar en talleres de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Es columnista ocasional de la edición en español de The Washington Post y del país en España. Y además fue director de la revista latinoamericana Gato Pardo en Ciudad de México durante seis años. Después de toda esta trayectoria, Felipe, sé muy bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias, Alba, por esa extensísima presentación y por esta invitación que llevamos trabajando muchos meses y que me da muchísimo gusto que por fin se haga realidad, que por fin estemos acá hablando. Gracias a todos los que se conectan hoy. De verdad, para mí es un placer estar aquí, así sea de manera virtual. Lo siento muy cerca y eso me encanta. Nosotros también estamos muy contentos de tenerte con nosotros después de estos meses, como has dicho, de preparar esta presentación. Y a pesar de todo, sí que es verdad que llega en un momento y en una fecha, que sí que quería destacar, bastante compleja y bastante triste para el periodismo internacional. Como bien saben todos ustedes, ayer se confirmó el fallecimiento de los dos periodistas españoles en Burkina Faso, David Beriain y Roberto Fraile. Queríamos abrir esta sesión también recordándoles, homenajeándoles y destacando la gran labor que estos compañeros han realizado y por la cual en esta ocasión han perdido la vida. Recordando precisamente a estos dos compañeros, sí que me gustaría arrancar la sesión, porque ayer mismo corría por redes una frase en una entrevista que le hicieron a David Beriain en que decía que el periodismo está inventado y que simplemente hay que hacerlo bien. A partir de aquí, Felipe, para arrancar esta sesión, yo quería preguntarte si estás de acuerdo y cómo definirías este periodismo narrativo del que tanto se habla, que también se llama en muchas ocasiones periodismo lento, incluso nuevo periodismo, a pesar de que ya esté inventado, y que parece que destaca precisamente por estar muy bien hecho. No sé cómo lo ves, ¿es esta la realidad? ¿Cómo nos lo definirías? Bueno, sí, primero quisiera unirme a la tristeza que me causa la pérdida de estos dos colegas. No los conocía, pero siempre que se pierde la vida de colegas haciendo su trabajo es muy triste. Yo, por supuesto, he vivido parte de mi vida en Colombia y parte de mi vida en México, dos países que son quizás dos de los países, en particular México en este momento, dos de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, ¿verdad? El libro que mencionabas, que se llama The Sorrows of Mexico, es un libro que trata de explicar cuál es la situación de la libertad de prensa y de la reportería en un país donde México, ¿no? Donde ser periodista es un oficio de alto riesgo y las cifras lo demuestran, ¿no? Hay varias decenas de periodistas asesinados, intimidados, atacados a lo largo del año y siempre, siempre hay que condenar estos hechos y lamentarlo. Yo no sé si el periodismo está inventado. Me gusta pensar que es un oficio que tiene unas reglas definidas, que es un oficio que ha tenido muchísimos maestros y que, por supuesto, ha alcanzado niveles altísimos, pero también me gusta pensar que es un oficio creativo, ¿no? Y que en tanto oficio creativo siempre se puede innovar y siempre se pueden llevar esas reglas del oficio hacia niveles novedosos y niveles que no conocemos. Entonces, sí, quizás es un oficio que ya tenga unas reglas definidas, pero siempre me gusta pensar y siempre invito a los periodistas con los que trabajo, cuando doy talleres, cuando hablo de periodismo, a buscar esa manera original de hacer periodismo. Y eso se conecta con lo que me preguntas del periodismo narrativo, por supuesto, es un género del que se habla mucho y muchas veces del que hay ideas encontradas y a veces ideas que no son muy precisas desde el nombre, ¿no? Como bien dices, hay gente que lo llama periodismo narrativo, otros que lo llaman periodismo literario, otros que lo llaman nuevo periodismo, ni siquiera es un género que tenga un nombre específico porque a veces es difícil encontrar cuáles son sus características principales. Yo prefiero el nombre periodismo narrativo, me parece que lo envuelve todo. Y sobre la calidad de la que hablas, creo que es un periodismo que se esfuerza por mostrar, ¿verdad? Por supuesto, parte de la información, parte de la noticia, parte de la realidad, de la actualidad, pero quizás busca un poco más allá, ir un poco más allá. Y es no solo enunciar lo que está ocurriendo, es decir, no solo poner en los hechos en blanco y negro, sino tratar de meterse un poco en esa realidad, observarla y con una mirada un poco más lenta, quizás un poco más profunda, tratar de entender. Creo que ahí está una de las claves de lo que es para mí el periodismo narrativo y es un periodismo que se detiene, que observa, que piensa y que trata de entender por qué ocurren las cosas, ¿verdad? Y esto se hace a través, obviamente, de una técnica narrativa, es decir, no solo dice las cosas, sino que las muestra, las pone en escena, pone en escena situaciones, pone en escena personajes, ambientes, voces. Y por eso existe el nombre de periodismo literario, porque toma mucho de la literatura, ¿verdad? Toma muchas herramientas de la literatura para construir estos mundos, obviamente siempre siendo no ficción, es decir, ahí no hay espacio para la ficción y muchas veces hay gente que cree que el periodismo literario es un género ficcional y no es periodismo, parte de las bases del periodismo, que son la información, los datos, el contexto, pero lo transforma en una forma que se asemeja a la literatura. Entonces, muy a grandes rasgos, ese es para mí el periodismo narrativo, imagino que muchos de los de quienes nos están estudiando ya saben esto, ya lo conocen, ya lo han leído, pero siempre vale la pena recordar de qué estamos hablando. Por supuesto, dices que es un periodismo que va más allá, que muestra, más allá de explicar qué se para y qué piensa. Ciertamente hay muchos autores, entre ellos uno de los grandes destacados autores anglosajones del periodismo narrativo, como es Tom Wolfe, que dicen que al final el periodista narrativo es el que mira hacia otro lado cuando todos están mirando hacia un punto concreto, ¿no? ¿Hacia dónde crees que ha mirado o está mirando el periodista y el periodismo narrativo en esta pandemia, Felipe? Bueno, mira que cuando estábamos tú y yo planeando esta charla hablábamos mucho de ese tema y tomando la cita de Wolfe que mencionas, claro, él pensaba en el periodismo narrativo así en los años 80, 90, cuando el mundo era otro, ¿verdad? Pero me parece que esa es una intuición interesante. Yo creo que el periodismo, incluso antes de la pandemia, el periodismo digamos informativo, venía viviendo una especie de crisis de credibilidad en el sentido en que se había dedicado a convertirse en una máquina de producir información, ¿no? Un poco de seguir esta dinámica de las redes sociales en el que cada cinco minutos debe haber una noticia nueva, ¿no? Una noticia nueva y ojalá lo más escandalosa posible, que genere la mayor cantidad de clics, que sea lo más esto y darle al público eso, ¿verdad? Información, 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 pero una información con muy poco contexto, con muy poca profundidad, con muy poca intención, ¿no? Simplemente la información por la información y muchos medios empezaron a convertirse en una máquina de producción de noticias. Ahora, quiero dejar claro que yo no tengo nada contra el periodismo puramente informativo, simplemente estoy reflexionando sobre la intención que tiene este periodismo, ¿no? Si es realmente generar una reflexión sobre lo que ocurre en el mundo, informar a la gente, o si es simplemente producir clics y producir clics y producir clics sin ningún sentido. Yo creo que el periodismo narrativo desde hace ya mucho tiempo, lo que pretendía o lo que pretende es dar una respuesta a esa poca profundidad, ¿no? Y como decía hace un momento, buscar más allá de simplemente la noticia escandalosa y como dice Wolf, mirar a otro lado o al menos mirar, ¿no? Al menos tratar de mirar algo, no solo ahogarse en ese exceso de datos, en ese exceso de información, sino realmente darse el tiempo, el oxígeno de mirar y de entender. Ahora, cuando llegó la pandemia, creo que a todos nos ocurrió, y con esto me refiero a todos los periodistas y los no periodistas, al no poder salir, al estar en en estas cuarentenas, en estos confinamientos, en estos autoconfinamientos, creo también, empezamos a encerrarnos en una especie de burbuja y casi que obsesionarnos con esta producción de noticias cada minuto, ¿no? Cada minuto queríamos saber, queremos saber cuántos contagios hay, no sé dónde, qué pasó con la vacuna tal, y se empezó a volver una, una, pienso yo, una situación muy, muy angustiante, ¿no? En que cada dato, algunos se contradecían, otros se parecían, no sabías en qué fuente confiar, no se sabía muy bien, creo que la pandemia vino a sacudir el periodismo, y para, para los periodistas narrativos, para los cronistas, la idea misma de no poder ir a observar, por la misma dificultad de no poder hacer reportería, porque estábamos encerrados en nuestra casa, trajo una cantidad de complicaciones extras, ¿verdad? Porque cuando digo que el periodismo narrativo es el periodismo que observa, que va, que mira, que entiende, pues es evidente que tiene que estar en los lugares, que tiene que ir, que tiene que salir a la calle, que tiene que buscar a las personas, que tiene que entrevistar a la gente, y justamente la pandemia supuso una imposibilidad de poder estar allí, de poder salir, de poder entender y de poder conocer a la gente y sus historias. Entonces, fue y creo sigue siendo uno de los momentos más difíciles para hacer periodismo narrativo, para hacer crónicas, para hacer perfiles, para hacer reportajes, por esa misma imposibilidad de acercarnos a lo otro, ¿no? De mirar esa otra cara, de darnos tiempo para observar, y creo que la respuesta, sin saber, por supuesto, cuál es el futuro, porque además todo puede cambiar muy rápido, todo está cambiando muy rápido, es que tenemos que ser aún más agudos en nuestra mirada, y aprovechar cada vez más los espacios que tengamos para observar y los espacios que tengamos para ir a hacer la reportería. Totalmente, Felipe, y de hecho, hablabas de este gran reto, ¿no?, de la presencialidad, un periodismo que pide estar ahí, que pide mirar a los ojos, que pide escuchar, que pide entender, que se encuentra con una restricción como la que tenemos, ¿no?, pantallas, como mucho, en muchas ocasiones, y con lo cual no sabemos hasta qué punto, ¿no?, se puede cumplir al 100% esta función esencial, informativa, periodística, que por un lado el periodismo informativo cumple, y por el otro el periodismo narrativo quiere cumplir y además ir más allá. Muchos autores coinciden que es en momentos convulsos como el que estamos viviendo cuando la sociedad más demanda un tipo de periodismo distinto. No quiere decir que no aprecie el periodismo informativo, pero sí un periodismo independiente, que pongan entre dichos según qué discursos oficiales, que su modelo de negocio no dependa siempre de las administraciones, y coincide en algunos casos, en algunos medios de periodismo narrativo en español, pero también en otras lenguas, en momentos de la historia, en momentos de los recorridos de las distintas sociedades concretos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en España, cuando hubo el 15M, hace ya unos años, fue un momento de emergencia, un boom de medios, de artículos, de periodismo narrativo, ¿no? Vamos a ver, estamos viendo el nacimiento de nuevas iniciativas ahora a causa de que el momento nos lo pide. Sí, yo esto me parece muy pertinente tu pregunta y se junta muy bien con lo que venía diciendo. Yo creo que las crisis, y esta sí que es una crisis en todos los sentidos, tienen que producir cosas nuevas, ¿verdad? No todo puede ser destrucción, la crisis también tiene que crear algo. Y yo creo que esta crisis inevitablemente nos ha hecho reflexionar sobre el periodismo que ejercemos, sobre todo cuál es el sentido de lo que hacemos. Y obviamente, por la misma dificultad de la que hablábamos hace un momento de ejercerlo, muchos periodistas que les ha tocado cubrir la pandemia, que les ha tocado seguir cubriendo sus fuentes en medio de una pandemia, porque al mismo tiempo pasan otras cosas, siguen pasando otras cosas, han tenido que apegarse muchas veces al discurso oficial, ¿verdad? A las fuentes oficiales, a lo poco que está a mano, a la poca información que está a mano. Hace poco un alumno me preguntaba en un taller, tenía que escribir una nota en el medio sobre algo que estaba pasando acá en Colombia, con una reforma tributaria, y entonces me decía, ¿cómo puedo contar esto si todo lo que ocurre antes cuando pasaban estas cosas había debates en el Congreso, en los ministerios, tal? Ahora todo es a través de un Zoom, ¿no? Entonces lo máximo que yo puedo hacer es entrar a una sesión de Zoom y ver a todos en los cuadritos negros, ¿cómo puedo contar eso? ¿Cómo puedo contar eso de una manera, aunque sea un poco diferente? Y mi respuesta es que no tengo la menor idea, pero que tenemos que pensar cómo hacerlo. Y ya el hecho de pensar que lo estamos haciendo y que lo tenemos que contar diferente es el comienzo de algo. También creo, y esto siempre es importante decirlo, cuando se habla de esta crisis del periodismo, hay que hacer una diferenciación entre la industria de los medios y el ejercicio del periodismo, ¿verdad? Una cosa es lo que decide la industria de los medios, una cosa es como los grandes diarios y como los grandes noticieros que traen una agenda, muchas veces política, muchas veces económica, con muchos intereses, y eso desde luego permea el tipo de periodismo que financian y que promueven. Y otra cosa es el oficio de los periodistas que salen a la calle y salen a escribir y salen a reportear, ¿no? Entonces, yo creo que ese no está en crisis. Y como tú dices, cada vez hay más iniciativas independientes en Europa, no las conozco todas, pero sé que hay muchas interesantes. En Latinoamérica veo que cada vez más periodistas quieren salirse de los medios tradicionales porque simplemente no les permiten allí hacer el trabajo que quisieran hacer, no les dan el espacio, no les dan el tiempo, les pagan además bastante mal su trabajo. Y buscan nuevos espacios, ¿no? Creo que la tecnología en medio de todas las restricciones, en medio de todas las alienaciones que presenta, también es una salida para hacer cosas, para hacer proyectos periodísticos interesantes, ¿no? Lo que yo creo que no se debe perder es ese espíritu de que hablo, de querer ver algo, de no perder la curiosidad en medio de un mundo que es cada vez más caótico, cada vez más complejo, cada vez más difícil para los periodistas y para todos, no perder de vista que lo que nosotros hacemos es mirar esa realidad, ponernos de frente a esa realidad y tratar de decirle a los otros, esto es lo que vemos, ¿no? No estoy hablando acá de una versión oficial, ni de los comunicados de prensa, ni de nada. Es realmente la actitud honesta y verdadera de querer mirar y de querer comprender los procesos que estamos viviendo. Felipe, antes de continuar, sí que me gustaría recordar a todos los espectadores que nos acompañan hoy, que tienen la opción también de contribuir a la sesión y formular sus preguntas, lo pueden hacer a través del sistema de preguntas y respuestas que tienen aquí en la pantalla de Zoom y que dedicaremos también un momento, dentro de unos minutos, a ir también transmitiéndote estas preguntas a ti directamente. Así que también estáis todos invitados a formular vuestras cuestiones. Y siguiendo, tú decías al principio, bueno, estamos hablando de un periodismo rebelde y haciendo referencia a lo que tú decías, ¿no? Vamos a buscar un periodismo honesto, fuera de las estructuras, unas estructuras que no siempre son libres, no son independientes. Y yo aquí me planteo, siempre ha sido, no sé si lo ves así, un tipo de periodismo rebelde y que rompe normas, desde el momento en el que rompe las estructuras, de seguir aquello que marcaba el periodismo informativo en su momento. Y ahora, después entraremos, vemos que rompe también todo aquello que promueve el periodismo digital. Es decir, no estamos hablando ni de textos breves, ni de textos simples, ni de textos multimedia. Es decir, es un tipo de periodismo que se permite sobrevivir y evolucionar pasando absolutamente de todo aquello que está establecido, ¿no? Y a pesar de eso, cumple su función y a pesar de eso, evoluciona. No sé si esto en la pandemia se ha visto, se ha reforzado. Esta actitud rebelde es lo que realmente nos va a servir para, dentro de unos años, porque todavía estamos en pandemia, explicar qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos viviendo ahora. ¿Tenemos que invitar, para simplificar la pregunta, a los nuevos periodistas que nos están viendo a ser rebeldes? Sí, yo, bueno, la palabra rebelde me gusta, aunque tiene como una connotación un poco política, que no estoy seguro si sea rebelde. Me gusta pensar, no sé si estés de acuerdo en la palabra disruptivo, ¿verdad? Romper con cosas, romper con paradigmas. Y fíjate, tú hablabas al comienzo de esta sesión de Tom Wolfe, ¿no? Y creo que lo que ellos hicieron, esa generación de Wolfe, de Mailer, de Capote, fue plantarse frente a un sistema muy poderoso, muy grande, como es el estadounidense, de la información, de las noticias, ¿no? Es una escuela muy estricta donde los datos, cada dato es verificado. Y dijeron, ellos, también piensan Hunter Thompson, podemos hacer un periodismo que rompa, o que cambie un poco, que estire un poco esas reglas de un periodismo tan cuadriculado, extraordinario, muy bien hecho, de perfecta calidad, pero que le falta alma, ¿no? Que le falta fuerza. Y luego eso se fue llevando a otros países, y pienso en el caso de Latinoamérica que yo conozco, que es el que mejor conozco, pienso en Carlos Monsiváis en México, en Elena Poniatowska también en México, ¿no? Esos cronistas de los años que empezaron a hacer periodismo narrativo contemporáneo en los 70s, 80s, porque, claro, en Latinoamérica hay una larga escuela de la crónica, pero el periodismo narrativo contemporáneo para mí empieza hacia esa época, hacia los 80s, 90s, y es una manera de contar que se distancia, como ya lo he repetido varias veces, de ese periodismo informativo tradicional. Entonces, desde luego, y vuelvo, y soy muy enfático en esto, yo no estoy diciendo que el periodismo informativo esté mal o no se deba hacer, claro, que se debe hacer y claro, que debe existir y claro, que debe ser un género, pero a los periodistas jóvenes que nos escuchan y que quieren hacer otro tipo de periodismo que no les satisface simplemente un tipo y que buscan, claro, deben innovar y deben ser disruptivos, disruptivos sobre todo en la forma como narran, en la forma como buscan sus historias, en la forma como plantean sus historias. Y ahora, en el contexto de la pandemia, pues, de nuevo, vuelvo a que es una crisis y que esa crisis pone obstáculos, pero que esos obstáculos a la vez, al tratar de superarlos, generan cosas nuevas. Yo pienso también en algo muy reciente, en un hecho muy reciente, que fue la elección de Trump hace ya unos años. Ese fue también un momento que nos marcó mucho a todos, un momento, creo, de la historia reciente bastante complejo y creo que el periodismo, en particular el periodismo estadounidense, respondió muy bien a esa crisis. Buscaron nuevas formas de contar, se quisieron salir, dijeron, no podemos contar las historias de este momento de la manera tradicional, porque justamente es un momento que nunca habíamos vivido. Las historias no pueden ser las mismas, las historias, el mundo no puede ser narrado igual porque el mundo cambió. El hecho de que Trump fuera el presidente de los Estados Unidos cambió una cantidad de cosas que obligó a los periodistas a narrar de manera diferente. Y creo que vimos una cantidad de textos interesantísimos. Ahora, con la pandemia que nos ha parecido larguísima, pero en realidad ha sido un año, un año y medio, he visto cosas interesantes. Pienso, por ejemplo, el número especial que hizo la revista The New Yorker sobre, en el momento más álgido de la pandemia, o de las primeras olas de la pandemia en Nueva York, que era un momento muy sombrío para Nueva York, y decidieron dedicarle un número entero a un día, a 12 horas de esa pandemia, desde diferentes miradas. Y me pareció fascinante, me pareció una manera muy innovadora de contarlo. Pienso, por ejemplo, en un colega colombiano que vive en Seúl, en Corea, que se llama Andrés Felipe Solano, que escribió un libro sobre los primeros tres meses de la cuarentena en Corea, desde su mirada, claro. Y cuando yo hablaba con él sobre ese libro, le preguntaba, ¿cómo pudiste hacer reportería en un momento en que no se podía salir? Y casi todo el libro lo escribiste desde lo que veías, desde tu ventana. Me dijo, tenía que contar esta historia, tenía que contar este mundo, y eché mano de las herramientas narrativas que tenía. Entonces, aprovechaba los momentos en que podía salir al supermercado para observar, para observar, para observar y contar. Y pienso también en un libro en el que participé, que organizó la UNAM en México, se llama Diario de la Pandemia, y ahí nos convocaron a como a 150 escritores del mundo entero, que escribimos en castellano, y cada uno tenía que escribir un día. Durante todos estos días, cada uno tenía asignado un día. Y en ese día tenías la libertad de contar lo que quisieras sobre la ciudad donde estabas, sobre el lugar donde estuvieras, como quisieras. Y ese mosaico de miradas, esa manera de mirar, da, y todo es periodístico, claro, da pistas sobre lo que podría hacer el periodismo con esta pandemia, que sin duda no se va a acabar pronto, y que sin duda nos va a seguir poniendo obstáculos, pero lo interesante de los obstáculos es cómo los supera uno, ¿no? Y creo que los periodistas, una de nuestras, de nuestras capacidades que debemos tener, creo, siempre he creído que es la capacidad de improvisar y de adaptarse. Es la misma naturaleza de nuestro oficio ir a lugares que no conocemos. Y con lugares me refiero a lugares físicos, pero también a lugares mentales, ¿no? Ir a algo que no conocemos, que no sabemos. Esa es la naturaleza del periodismo y entenderlo, contarlo, narrarlo. Entonces estamos en este momento, en un momento histórico en el que nunca habíamos estado. Estamos en un lugar en el que nunca habíamos estado. Y si somos buenos reporteros, si queremos nuestro trabajo, si queremos nuestro oficio, tenemos que afrontar esos obstáculos y encontraremos la manera. ¿Cómo va a ser? Pues claramente yo no soy el que tiene todas las respuestas, pero como vuelvo y digo, creo que la idea ya simplemente de encarar esos obstáculos es una pista de hacia dónde debe ir el futuro del periodismo. De hecho, somos, sí, una profesión, un tipo de vida que se adapta, que innova, que tiene la capacidad de ser disruptivo. Esta disrupción de la que hablamos, Felipe, tiene límites. Es decir, es una pregunta pensando en alguna de las características digamos periodístico-literarias del periodismo narrativo. En clases surgen muchísimas veces debates sobre la pertinencia o no de, por ejemplo, al encontrarse en el caso de este compañero que ahora mismo tú explicabas, la pertinencia o no de utilizar en periodismo la primera persona y que el periodista sea el protagonista de su misma historia que parece que es como un pecado capital de las normas esenciales del periodismo o incluso el uso del diálogo. Muchas veces ha generado gran debate y controversia en algunas obras y en algunas muy destacadas como es en el caso de Kapuscinski, autor que, por cierto, aquí en Blanquerna reconocemos muchísimo. De hecho, le nombramos Noris Causa hace ya unos años pero que no negamos que genera polémica y que genera debate. ¿Hay límites, Felipe? Bueno, mira, yo por supuesto creo que hay límites y el límite número uno es atenerse a lo real, ¿no? Y creo que ahora que citas a Kapuscinski siempre ha habido ese debate sobre qué tanto ficcionalizaba él en su trabajo, ¿no? Que es un debate también que se ha dado en torno a la obra periodística de García Márquez, de muchos de los grandes autores, evidentemente de los americanos que mencionábamos hace un momento, ¿no? De Mailer, de Hunter Thompson, de Wolf, de Capote. siempre se ha dado ese debate sobre las normas que quebraban. Yo creo, y esto es algo que defiendo, este cansancio, que es periodismo y que todos los datos, todos los diálogos, todo lo que aparece allí debe ser sustentado por datos y por información verificable, ¿verdad? Ese es el cimiento de nuestro oficio periodístico y así sea periodismo literario, periodismo narrativo, como lo quieras llamar, es periodismo ante todo y eso implica que quien lo hace, la primera responsabilidad de quien lo hace es atenerse a hechos verificables. Yo cuando, por ejemplo, era el director editorial de la revista Gatopardo que creo que es bien conocida por tus estudiantes, que es una revista donde publicamos solamente periodismo narrativo, todos esos textos tenían una verificación de datos, ¿no? En la que, por supuesto, hay cosas inverificables, ¿no? Si el autor cita un diálogo, asumimos que es el diálogo lo más cercano posible a lo que fue realmente ese diálogo, ¿no? Porque, incluso en el periodismo informativo es imposible citar a menos de que graves y que literalmente desgraves, pero eso para mí ya no es un diálogo, para mí es una cita, no puede ser absolutamente como fue, pero lo que pretendíamos en las crónicas de Gatopardo es que esos diálogos fueran lo más cercano posible a cómo se dio ese diálogo y que no, sobre todo, que no inventaran nada que no hubiera dicho esa fuente, ¿no? Entonces, esa es la primera norma, estar siempre apegados a la información y esa información tiene que ser lo más precisa posible. Mucha gente cree que los cronistas, que los periodistas narrativos simplemente van inventando y van escribiendo y justamente no, muchos de los que yo conozco, muchos cronistas y por eso puedo citar a Leila Guerriero, por ejemplo, que es una de mis favoritas, a Martín Caparrós, son unos reporteros de primer nivel que creen en la reportería y que el primer paso de cualquier trabajo que hacen es entrevistar, verificar, leer, buscar la información. Yo te puedo decir, porque he trabajado con ella muchísimo, que Leila para sus crónicas hace una reportería que es enorme y lo que vemos en sus textos es la punta del iceberg de un trabajo de investigación, de una seriedad y de un cuidado como pocos. Entonces, ahí hay. Lo interesante es la forma que toma esa investigación, ¿verdad? El cuidado de esos datos, el cuidado de esa reportería, el cuidado de esas fuentes, cómo se transforman. Y ahí yo sí soy y defiendo y durante toda mi carrera lo he defendido el periodismo que tiene una mirada. Y con eso quiero decir, es un periodismo que sí se escribe en primera persona, es un periodismo que tiene escenas, es un periodismo que tiene diálogos, es un periodismo que justamente lo que tiene es una subjetividad. A mí, y eso, pero esto ya es una opinión personal, a mí ese es el periodismo que más me interesa. El periodismo que dice, no esta es la realidad, porque creo que todos vemos una realidad diferente y si todos los que estamos acá reunidos fuéramos a la misma esquina a mirar lo que ocurre en este momento, veríamos cosas completamente diferentes. Lo que a mí me interesa del periodismo es la capacidad de ver en esa realidad algo interesante y decir, yo estoy aquí, yo soy una persona, yo te voy a contar a través de mi capacidad investigativa y narrativa lo que vi y voy a poner en escena un momento y ya eres tú el espectador o el lector o como le quieras llamar quien decide, ¿verdad? A mí lo que me choca un poco a veces del periodismo más tradicional y que creo que fue algo que le hizo mucho daño a los diarios y a los noticieros durante mucho tiempo es que decían, esto que te vamos a mostrar, esto que nosotros decimos es la verdad, es la realidad y lo que dicen los diarios es la realidad y muchos de ellos incluso sin estar escritos en primera persona, simplemente firmados por el diario, lo que el diario dice es la verdad y durante muchos años el periodismo funcionó eso y terminó creyéndose ese cuento, ¿sabes? De que la realidad, lo que ellos decían era la realidad pero lo curioso, lo interesante es lo que decía hace un momento, la realidad es varía según cómo la mires, según desde dónde la mires, ¿no? Y creo que lo interesante del periodismo narrativo es que dice aquí no existe la objetividad, aquí lo que existe es una subjetividad, una subjetividad honesta, una subjetividad basada en la investigación, una subjetividad que busca entender, no que busca dar un juicio definitivo sobre lo que es la realidad. a mí me choca mucho el periodismo que juzga, ¿verdad? Que dice aquí están los buenos, aquí están los malos y así es el mundo porque es una manera un poco obvia de explicar las cosas, ¿no? Que vende muy bien, que se explica muy bien pero la verdad es que las cosas no son tan fáciles de entender y la verdad es que entre ese blanco y no hay una cantidad de matices que es interesante entenderlos. justo vuelvo a citar a Leila Guerriero que dice que los hechos son fáciles, los hechos están ahí, lo interesante es entender qué llevó a las personas a hacer las cosas, qué llevó, cuál es ese proceso que llevó a una persona a hacer lo que es y de nuevo no juzgar si eso está bien o si eso está mal, ponerlo en escena, mostrarlo, exponerlo, creo que esa es la innovación principal que propone un periodismo narrativo. Felipe, de hecho, has dado en el clavo en uno de los otros grandes debates que surgen en muchas de nuestras sesiones esta dicotomía entre objetividad y subjetividad y que siempre acabamos resumiendo dejando muy claro que al final los periodistas somos sujetos y no objetos y que con lo cual esta mirada es inevitable y es inherente a todo aquello que explicamos y en el caso del periodismo narrativo todavía es más evidente. Perdona que te interrumpa pero incluso en el periodismo que pretende ser más informativo y más neutral siempre hay decisiones desde que desde la primera palabra que decides poner la primera cosa el orden que decides dar la información esa ya es una decisión subjetiva que no toma una máquina la toma una persona una persona que decide con su cabeza y con su pensamiento hacerlo así entonces ¿por qué habríamos de ocultar que hay una subjetividad? Y bien lo dices yo no creo que sea un objeto yo creo que soy un sujeto ¿verdad? Y ese sujeto toma decisiones y cada una de esas decisiones tiene detrás toda una estructura de pensamiento y de decisiones subjetivas entonces ¿por qué habríamos de decir que eso no es así? no entiendo en qué momento se decidió que el periodismo era absolutamente objetivo y una cosa fría y neutral cuando creo que la riqueza que tiene el periodismo es que la hacen sujetos y lo interesante es explorar esa subjetividad frente a la realidad y lo que lo que hace interesante al periodismo es esa suma de miradas que construyen entre todos un relato de lo que es la realidad Hablando de decisiones y pasando a una etapa que tienes todavía muy reciente y muy interesante también de tu trayectoria como es los años de dirección de la revista Gato Pardo Felipe nos gustaría saber qué retos se te plantearon en esa posición en ese cargo teniendo en cuenta la fidelidad al periodismo narrativo y la opción de no dejar pasar el contexto es decir estamos hablando de un periodismo narrativo que está en un contexto digital en el que los ritmos lento y rápido se combinan a veces chocan a veces mejor a veces peor ¿cómo desde una publicación de un prestigio como es Gato Pardo se asume este reto? bueno creo que todos los días y todas las horas y todos los minutos eran un reto traían un reto a veces unos más difíciles que otros pero pero sí tienes razón los años que yo fui director editorial de Gato Pardo se vivía un proceso muy interesante que era ya la la absoluta no quisiera decir hegemonía pero sí consolidación del periodismo del periodismo digital o no del periodismo digital de la de la transmisión del periodismo a través de medios digitales ¿verdad? porque digamos cuando yo empecé a ser director de Gato Pardo y antes fui coordinador editorial y antes fui reportero y antes o sea llevo una vida relacionado con esa con esa revista pero cuando empezó mi periodo de dirección todavía lo que se llamaba la revista impresa era era digamos el medio a través del cual se difundía más el trabajo que hacíamos es decir todavía la proporción entre la gente que leía en papel versus la gente que leía en digital era mucho mayor en papel y durante estos años lo que pasó es que esa proporción fue cambiando y se volvió un medio con muchos más lectores en sus plataformas digitales y en sus plataformas empresas y de hecho por lo que le ha pasado a muchísimos medios a casi todos que tienen que ver con los costos que implica producir una publicación en papel y más una como Gato Pardo que es impresa en un papel muy bonito con unas fotos muy bonitas con cuidado de diseño enorme es muy costoso hacer eso ¿verdad? y los costos poco a poco se fueron haciendo cada vez más grandes y cada vez con menos entradas publicitarias ¿no? y mientras tanto la parte digital iba creciendo yo lo que me planteé desde el principio era que no se trataba de dos cosas diferentes y a veces creo que ese es un error que tuvieron algunos medios impresos que pagaron muy caro pretender que uno era una cosa y otro era otra cosa ¿no? yo creo que no yo creo que lo que ocurre es que hay una plataforma más para publicar el trabajo entonces lo que hacíamos era por supuesto tener todo el contenido que se publicaba en impreso en la versión digital completamente gratuito y completamente abierto y por otro lado generar contenidos exclusivos para nuestra versión digital que quizás eran un poco más cortos que quizás eran un poco más inmediatos por llamarlos o sea estaban más apegados a la agenda noticiosa pero siempre teniendo en cuenta nuestra vocación narrativa ¿no? y el otro gran reto que yo me planteé como director y que no sé no sé si logré logrado en cualquier caso no soy yo el llamado a juzgar si lo logré o no fue decidir incluir todo tipo de voces ¿no? y todo tipo de miradas y así como publicábamos autores muy consagrados ya muy conocidos cronistas españoles y latinoamericanos muy conocidos yo también me puse en la tarea de buscar gente joven gente con miradas diferentes gente con con una con una con propuestas narrativas innovadoras ¿no? con una voz a pesar de su juventud con una voz que nutría todo y a mí me gustaba pensar cada edición de Gato Pardo como una suma de esas voces ¿no? una suma de esas voces que diera una mirada y muchas veces podía haber no sé historias que a veces incluso se contradecían o mostraban una misma situación desde dos puntos de vista completamente diferentes pero eso a mí como editor me parecía fascinante parecía fascinante que ambas fueran válidas y que ambas pudieran cohabitar en un mismo medio me chocan también muchísimo los medios que solo quieren mirar a una mirada y que solo quieren ir por un camino porque me aburren me parece que es un ejercicio vacío lo que yo quería era digamos más allá de cuestiones políticas lo que quería era mostrar todas las diferencias que había en esas voces generacionales con miradas diferentes con contextos diferentes y siempre quería publicar autores de diferentes países creo que el medio como gato pardo tiene eso de lindo y es que un artículo está escrito en mexicano un artículo está escrito en castellano España un artículo está escrito en venezolano y esa mezcla también le da riqueza al idioma yo detesto cuando en esos medios que publican autores quieren como estandarizar el idioma y justamente no un venezolano escribe de una manera y un chileno escribe de otra manera y eso es interesante que exista también y que exista en un medio entonces yo quise digamos abrir ese espacio para que hubiera esas voces hubiera esas miradas y todo eso se conjugara en un medio que podía ser leído en impreso y podía ser leído en digital obviamente y esto yo tampoco lo oculté jamás a mí me encanta los impresos me encanta la sensación de leer un libro de leer una revista en papel creo que se aprecia muchísimo creo que es una experiencia muy particular poder recibir una revista leerla dejarla y yo quería que Gato Pardo además fuera una revista que tú la pudieras guardar y volver a leer en dos meses no que se agotara con su periodicidad sino que fuera una revista casi como un objeto como un libro que podías guardar ahí en tu librero y volverla a leer de vez en cuando y que siguiera siendo vigente entonces yo no oculto eso pero tampoco me niego ni mucho menos a todas las posibilidades que da las plataformas digitales creo que allí hay una cantidad de recursos el primero de ellos que le llegas a 100 veces más lectores de manera inmediata y eso es algo que es impresionante y también toda la parte tecnológica te da unas herramientas narrativas que son súper interesantes entonces pienso yo que todavía los medios que quedan impresos lo que deben no es tratar de diferenciar sino justamente construir todo un medio que se nutra de las diferentes plataformas Has hablado de esta gran riqueza en varios aspectos tanto de información digamos más local versus información internacional es decir en esta combinación de miradas Gato Pardo apuesta y ha apostado tanto por una visión como por la otra y esto entiendo que también es un reto el hacer temáticas que sean de interés atemporales además como tú has comentado y que sean de interés en todas partes y desde todas partes y además esta digamos democratización del periodismo narrativo desde el punto de vista de llegar a más lectores pero también desde el punto de vista de que nuevas voces nuevos autores puedan publicar al lado de voces de gran prestigio perdón me interrumpo porque olvidé decir una cosa que me pareció muy interesante cuando me preguntaste sobre las extensiones y sobre eso de los artículos fíjate que la experiencia en la parte digital de Gato Pardo era que las historias extensas historias muy extensas muchas veces eran las que tenían mayor lecturabilidad y mayor cantidad de visitas y las que más comentarios tenían y las que más las que mejor leía las historias extensísimas que la gente leía en pantalla entonces a mí también me cambió mucho esa idea de que el periodismo digital debe ser rápido inmediato por supuesto debe ser ágil y por supuesto pero el buen periodismo también siempre ha sido ágil pero con esto no quiero decir que las personas en sus pantallas no estén dispuestas a leer buenas historias el secreto es darles buenas historias ¿no? entonces yo también pensé que un medio digital a veces debe combatir esas ideas preconcebidas que hay es que la gente en digital solo quiere leer un párrafo o dos frases y no la gente quiere que le cuenten buenas historias y estoy convencido de que sea cual sea el formato si es una buena historia se van a enganchar totalmente y además uniéndolo con lo que decíamos ¿no? con estas nuevas con estas nuevas voces algunos autores y a veces hemos leído que quienes eran capaces de publicar en medios como Gato Pardo eran al final una especie de élite periodística ¿no? decían había leído incluso una minoría de la minoría que es capaz de tener toda esa resistencia a este reporteo tan extenso que se pide a esta edición que puede llegar a ser larguísima ¿no? de meses y meses y meses incluso de años y que además tiene una capacidad excelente narrativa que utiliza recursos literarios es decir hablábamos de una élite que podía hacer que muchas personas pudieran pensar que este no era un periodismo que mucha gente podía practicar ¿no? ¿qué les dirías a nuestros estudiantes que admiran el periodismo narrativo que se plantean ponerse las pilas se plantean reportear e intentarlo y si crees que es un espacio donde tienen una oportunidad? bueno creo que todo lo que he dicho apunta a que si creen en ello por favor lo hagan y por favor crean en ello y si les gusta definitivamente lo persigan debo decir que es que es obviamente un periodismo difícil como tú dices en el que hay que ser muy paciente en el que las historias no se dan de la noche a la mañana toman tiempo requieren paciencia requieren trabajar muchísimo creo que creo que a mí una de las cosas que admiro de los buenos periodistas narrativos es su su capacidad de trabajo que como dices a veces puede ser meses incluso años incluso años para publicar una historia ¿no? y para pulirla y trabajarla y encontrar ese enfoque encontrar esa manera de contarla encontrar ese personaje sobre el que van a pasar meses hablando entrevistando puliendo y luego toda esa información convertirla en una historia que tenga una tensión narrativa que tenga una estructura interesante es un trabajo demandante es un trabajo complejo pero creo que y lo digo por experiencia propia y por mucha gente que conozco la satisfacción enorme que da cuando uno lo logra hacer bien y cuando uno logra publicar sus historias es muy gratificante ¿verdad? es un trabajo muy difícil lleno de complicaciones una de ellas ahora que me lo preguntas también es que cada vez es más difícil encontrar espacios para publicar este trabajo pero bueno esas son cosas que están allí en digamos en un segundo lugar el principal es querer hacerlo tener la vocación para hacerlo y si uno lo busca y lo quiere hacer encuentra el tiempo y luego encuentra donde publicarlo y luego va puliendo y va trabajando más y va y se va metiendo como todos los oficios creo creativos son difíciles y lograr la excelencia en esto es complicado pero definitivamente si existe la vocación y las ganas de hacerlo hay que hacerlo por supuesto por supuesto que sí decíamos que incluso años y muchas veces también ponemos sobre la mesa el ejemplo extremo de uno de los textos que se consideran de los primeros para ser considerados 100% periodismo narrativo como es Diario del año de una plaga de Daniel Defoe que son 57 años de reporteo hasta que no se publica finalmente la obra y muchas veces siempre lo ponemos como un ejemplo extremo pero hasta ese punto puede llegar el reporteo la investigación el nivel de detalle y de descripción Felipe te agradezco muchísimo todas las experiencias que nos estás compartiendo y si os parece vamos a pasar a las preguntas que ya nos están haciendo llegar las personas que nos acompañan esta tarde Matías Gandlats nos pregunta nos dice hola Felipe en esta pandemia se ha diseminado una cantidad enorme de fake news ¿cómo se puede saber o cómo se puede discernir o cuándo creer que estas cifras que se dan a diario o incluso que los medios que las están difundiendo cantidades de muertos rankings listas de países que peor desempeñaron la pandemia si son reales o no es decir a nivel de contrastar hemos hablado de contrastar de fact checking ¿qué nos recomiendas sobre este tema? bueno sí sobre el tema de los fake news y de los datos que se publican a diario y más y más como decía al comienzo creo que esta pregunta tiene toda toda la razón y apunta hacia un problema estamos constantemente bombardeados por datos ¿verdad? y más en la pandemia donde nos hemos convertido en una cosa obsesiva de saber cuántos vacunados hay en tal país cuántos muertos hay en tal país qué ha dicho el presidente de tal país qué fronteras están cerradas es muy confuso y por supuesto sí que han proliferado versiones falsas de todo tipo creo que hemos llegado a un punto en el que ya es tan difícil tan difícil saber qué es lo cierto cuáles son los datos ciertos cuáles son los datos que están inventados que sirven a diferentes intereses en fin creo que como periodistas nuestra labor es obviamente antes de publicar cualquier cosa cualquier palabra cualquier dato cualquier cifra tenemos que estar absolutamente seguros que provienen de una fuente en la que creemos una fuente en la que creemos y que sabemos y si podemos contrastar esa fuente con otras fuentes y con diferentes fuentes para lograr el dato más preciso es lo que debemos hacer y creo que una de las enseñanzas que nos ha dejado la pandemia es la responsabilidad que nosotros tenemos en tanto que periodistas lo que publicamos lo que decimos tiene consecuencias y tiene consecuencias reales en la vida de las personas ¿no? a mí a veces antes de la pandemia y durante la pandemia si hay algo que encuentro reprobable y asqueroso digamos es que el periodismo use a la gente para ganar dinero y para ganar clics y para ganar popularidad ¿no? nosotros cuando estamos hablando con personas que están allí en la calle muriendo que están enfermas que tienen un familiar muerto que tienen una enfermedad y cuando publicamos su historia lo que nosotros digamos sobre nuestras sobre esas personas las que estamos escribiendo vamos a tener consecuencias directas sobre su vida y creo que esa es una de las cosas que más debemos pensar hagamos periodismo informativo narrativo cualquiera el cuidado que tenemos que tener con cada una de las cosas que nosotros decimos y muchas veces y tristemente muchos periodistas se toman eso a la ligera ¿no? y creen que están por encima de los demás y creen que los demás están allí para servir su trabajo de reporteros y creo que es al contrario creo que nosotros estamos allí para servirle a la sociedad con nuestro trabajo y de ahí el cuidado de cada una de las cosas que decimos esa es pienso yo otra de las de las de las normas que hace parte de nuestro trabajo y que no se puede quebrar el cuidado la responsabilidad que le ponemos a cada una de las cosas que decimos entonces sobre los los fake news es imposible saber qué datos siempre son perfectos siempre justamente por ese bombardeo pero nuestro primer trabajo como periodistas es tratar de verificarlo y no darle no amplificar cosas de las que no estamos seguros ni las que sabemos qué consecuencias puede tener sobre la vida de las personas públicas no sé si contesté la pregunta de Matías muchas gracias de hecho con el tema del fact checking de contrastar hechos de esta autoconciencia y de la responsabilidad que tenemos como periodistas hablamos también muchísimo es importante destacarlo y destacar la necesidad de este fact checking antes de publicar algo que no esté contrastado en un momento en el que se nos pide publicar los primeros existiendo el riesgo que existe y me venía a la cabeza hace un par de años entrevistamos a Zoe Greenberg periodista en aquel momento en The New York Times ahora en The Boston Globe y esta compañera nos explicaba en un medio como es The New York Times antes de poder publicar un reportaje una crónica propia muchos de los pasantes están hasta dos años en el departamento de fact checking aprendiendo simplemente a contrastar y a contrastar y a contrastar y a contrastar hasta que finalmente pueden llegar a hacer sus propios temas con lo cual no es baladí para nada y yo vuelvo a la seriedad del periodismo estadounidense en ese aspecto de la verificación de datos de cuidado con la información es absolutamente admirable y Alba quiero decir una cosa ahorita estamos hablando de crónicas bueno que tal vez no toman 57 años pero si toman muchos años y que tienen 20, 30 páginas y como las que se publican en gato pardo para llegar ahí obviamente asumo que los periodistas que están llegando ahí han pasado por una escuela que significa saber reportear saber escribir historias más es decir a veces los chicos jóvenes los cronistas jóvenes quieren que su primera crónica sea una historia de 30 páginas en gato pardo y no se necesita tener un conocimiento y eso que tú dices sobre los estadounidenses que son tan les gustan tanto los esquemas sí efectivamente allí trabajan primero como verificadores de datos luego como reporteros luego y van creando esa carrera y ya los 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 grandes textos los hacen al final de su carrera no quiero decir con esto que alguien joven no pueda hacer una buena crónica por supuesto que sí pero tiene que conocer las etapas anteriores de de ese de ese trabajo en gato pardo por ejemplo como te decía verificábamos datos y hacíamos eso no podíamos hacerlo en con la con la digamos con el con la con el rigor tan preciso de cada una de las historias que hacen por ejemplo en el New Yorker porque simplemente pues no teníamos los recursos para hacerlo entonces muchas veces confiábamos en 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 lo que nos contaban nuestros 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 colaboradores si hacíamos por ejemplo en todas las historias una verificación de datos pero pero es que en el New Yorker casi que llaman de nuevo a las fuentes miran cada una de las cifras miran ya hacen un trabajo minucioso que es muy costoso muy difícil y que a veces los medios en Latinoamérica simplemente no se pueden dar ese lujo porque no no tienen los recursos para hacerlo ¿verdad? pero 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 pues sí es decir es la responsabilidad esa responsabilidad parte primero de quien hace la historia ¿no? y y no se debe poner solamente en los verificadores de datos o en el medio que la publica parte de la esa honestidad que estaba hablando de quien escribe la historia desde el comienzo y quien asumimos ha verificado cada uno de esos datos hasta el cansancio totalmente Felipe tenemos una segunda pregunta también del público que nos pide si existe o es posible el periodismo narrativo en la televisión y con más precisión en la televisión actual sí definitivamente yo esto que 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 hablé hoy que hemos estado hablando sobre el periodismo narrativo se remite mucho al 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 periodismo escrito ¿verdad? pero creo que todas las historias las radiales las televisivas los podcasts cualquiera que sea el 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 formato en que se termine publicando parten de la escritura ¿verdad? siempre hay que escribir un guión siempre hay que escribir la historia debe estar escrita entonces creo que todo esto se 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 puede aplicar a cualquier tipo de periodismo y creo que sí que desde luego en la televisión se pueden hacer piezas narrativas por supuesto de hecho la televisión o los medios audiovisuales permiten hacer unas cosas que a veces no se pueden hacer en en los textos y es conjugar la imagen con el sonido con el texto y eso da unas piezas narrativas que creo que son que son muy interesantes Muchas gracias Felipe sigo animando nos quedan unos pocos minutos sigo animando a a los participantes de esta tarde a que puedan dirigir sus preguntas sobre todo esto que estamos hablando en el espacio del 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 chat yo sí tengo una última pregunta Felipe si mientras tanto alguien más se anima y es específicamente sobre el periodismo narrativo internacional es decir hemos hablado del periodismo narrativo en general sumimos en muchísimos casos en Gato Pardo estamos hablando directamente de crónicas internacionales pero bueno destacando que hay un plus añadido a esta presencialidad es decir el hecho de tener que viajar según según la la temática es más fácil es más difícil a nivel de recursos complica poder hacer temas internacionales a nivel de lectores tienen es decir cuando cuando ocupabas la posición de director en Gato Pardo los temas internacionales tenían más peso que los locales es decir cómo se conjugaba la la información digamos local internacional bueno ahí digamos era un poco diferente a como quizás funcionan otros medios porque jamás pensaba yo en que uno era local y otro internacional simplemente eran historias obviamente la redacción está en Ciudad de México y digamos los temas mexicanos podrían ser los locales pero pero yo constantemente viajo bueno antes de la pandemia por Latinoamérica e incluso mucho Europa y por supuesto Estados Unidos y me gustaba pensar que era una revista donde todos los temas eran locales digamos lo internacional ahí no era como un cubrimiento internacional y otra cosa que pasaba mucho por cuestión de tiempos de logística de bueno de muchas cosas era es que las historias eran escritas por gente local es decir si era una historia sobre Chile era alguien que vivía lo escribía un autor que vive en Chile si era una historia sobre la frontera entre Estados Unidos y México lo escribía alguien que estaba ya ahí pocas veces se daba el caso que alguien viajaba muy lejos para contar esas historias pienso por ejemplo ahorita en un autor que me gusta mucho español que se llama Xavi Aldecoa no sé si lo conoces el público varias veces sobre África sí sí con nosotros sí 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 claro un estupendo autor y él muchas veces viajaba a África a hacer las historias allí entonces ahí podríamos pensarlo como una historia más internacional a diferencia de una historia que se escribiera en México pero no no hacíamos tanto esa esa diferenciación muy bien tenemos dos preguntas más gracias Felipe en este caso del doctor Pere Frank el director de nuestro máster en periodismo internacional y su primera cuestión es Pere nos dice todo el mundo distingue perfectamente entre novela y periodismo ¿cómo distinguirías la novela de no ficción y el periodismo narrativo? ¿estamos hablando de lo mismo? esta sería su primera pregunta y la segunda sería has citado a Leila Guerriero y a Martín Caparrós para los estudiantes de periodismo que nos están escuchando ¿qué autores de periodismo narrativo son los básicos que todo el mundo debería conocer? ¿cuáles recomendarías? bueno las dos preguntas que nos hace Pere darían para para clases enteras de periodismo pero son muy interesantes ambas y bueno sobre la novela lo que nos pregunta es la diferencia entre las novelas de no ficción y el periodismo narrativo pienso por ejemplo en un autor que a mí me encanta que es un francés que se llama Emmanuel Carrer ¿verdad? Emmanuel Carrer es un autor de novelas de no ficción y es cierto que la que la diferenciación entre una pieza de periodismo y una pieza y una novela de no ficción es es bastante difícil de entrar ahí en esa diferenciación yo citando el caso específico de Carrer que a su vez es un es un hijo directo del linaje de Tromán Capote tiene que ver con ya la no solo la presencia del yo es decir Carrer no solamente narra desde el yo pero habla sobre su yo hace una exploración sobre su propio sobre su propia mente y sobre la mente de los personajes de los que está hablando y a mí me parece que ahí ya es el terreno de la novela ¿no? es decir es una novela que está basada en hechos reales es decir que está basada en hechos no ficcionales que parte de una investigación que se podría asemejar a la de una pieza de periodismo narrativo pero que tiene otra intención y que tiene la intención de la novela que es más estudiar la psicología de los personajes obviamente cuando se está haciendo una pieza de periodismo de periodismo narrativo y como decíamos hace un momento sobre esa regla de que todo debe estar basado de que todo debe estar cimentado en hechos reales si uno ya empieza a explorar la mente de alguien está dentro del terreno de la especulación ¿verdad? ¿qué piensa alguien? ¿cómo lo piensa alguien? y por más que uno lo entreviste por más que uno pase horas entrevistando a esa persona pues nunca va a saber 100% con 100% de seguridad qué es lo que piensa y por qué hace las cosas qué hace entonces yo creo que la novela de no ficción tendría esa separación no es un ejercicio mucho más de introspección es un ejercicio mucho más de exploración de la psicología mientras que una pieza de periodismo narrativo si por ejemplo un perfil si habla de lo que hace ese personaje si trata de explorar lo que es ese personaje pero jamás puede interpretar su psicología pensaría muy a grandes rasgos que esa es una diferenciación aunque bueno este es un debate como algunos de los que hemos tocado y que pueden ser eternos y que pueden ser complejísimos y que yo no tengo todas las respuestas a esas preguntas tan complejas pero sería mi primera aproximación y luego sobre los autores de no ficción ¿verdad? esa es la pregunta ¿no? ¿cuáles serían? Sí, autores de periodismo narrativo básicos que todo periodista debería conocer bueno creo efectivamente que ya hablamos de Martín Caparrós argentino fantástico Leila Guerriero también me parece una de las grandes autoras de periodismo narrativo de nuestro de nuestro idioma por supuesto citaría ahí a Juan Villoro que es un autor muy conocido en España particularmente en Barcelona que también es un autor que ha hecho novela que ha hecho crónica y que ha hecho novela de no ficción creo que en Juan se encuentran todos estos géneros y uno está interesado en ver las las diferencias creo también en Colombia bueno por supuesto está Alberto Salcedo Ramos que es un gran autor de periodismo narrativo en México también está Alma Guillermo Prieto que creo que es una autora de primer nivel quien más podríamos citar bueno hablé obviamente de los grandes clásicos de García Márquez de Monsiváis de los estadounidenses pero bueno yo creo que empezar con Villoro Guerriero Salcedo Ramos y Caparrós es un muy buen comienzo es un gran una gran selección de hecho pudimos contar pudimos contar con Alberto Salcedo Ramos hace un par de años también aquí en la en la en la facultad y muchas gracias también por otras recomendaciones Felipe simplemente añadir devolver el saludo y añadir el apunte que nos hace la doctora Carmen Peñafiel de la Universidad del País Vasco haciendo referencia a la pregunta de antes nos comenta de un periodismo que hablaríamos de glocal o gloco local que está mirando hacia lo global pero desde un punto de vista más más local y aprovechamos sí adelante adelante Felipe no está claro Carmen Carmen a quien conocemos tiene esa esa anotación que también me parece lo local claro a veces hacer esa diferenciación entre lo local y lo global puede ser incómodo yo a mí aspiro que cuando algo cuenta algo local y eso es un consejo que a mí también me gusta darle a los periodistas jóvenes y es que empiecen con las historias locales pero lo interesante de esas historias locales es decir lo que ocurre allí en la esquina o a unos pocos metros es darle una dimensión universal que tu historia que pueda hablar de tu comunidad que pueda hablar de una comunidad cerrada que pueda hablar de un lugar al que ha ido muy poca gente tome una dimensión que le pueda interesar a un lector en Japón y creo que ese es otro de los secretos del periodismo narrativo la voluntad de que lo que hable si sean temas de actualidad temas de que sean incluso noticiosos temas que ocurran en lugares específicos locales pero que tomen una dimensión y que hablen de conflictos humanos yo pensaba hace un momento cuando cuando estábamos hablando sobre estas características sobre estos autores porque un autor de periodismo narrativo se vuelve famoso o muy leído y quizás es eso porque puede entender conflictos que son universales pero que se dan en las comunidades locales entonces para mí esa idea de que lo local se vuelva global es muy interesante de hecho me recuerda a una conversación precisamente con Leila Guerriero sobre un tema muy similar que al final decía los temas de interés locales o globales al final acaban siendo los grandes temas de la literatura al final estamos hablando de amor de muerte de felicidad de amistad Leila tiene un libro estupendo que recomiendo muchísimo que se llama Una historia sencilla me imagino que hablaron de él que es de un bailarín de Malambo en una comunidad en Argentina en la que Leila fue durante años y reportero durante años y esto y podría parecer que a muy poca gente le interesa la danza y esa danza en particular y lo interesante de ese texto es que nos termina hablando de la voluntad de la creación de la lucha de temas que tienen que ver con nosotros todos los días creo que un gran texto una gran historia de periodismo narrativo nos habla sobre nuestra vida al hablarnos de otras personas y nos explica o nos trata de explicar a lo que yo hace un momento hacia esos procesos que llevan a las personas a ser lo que son y que al verlos a ellos que al ver a estos personajes nosotros también nos leamos a nosotros y nos haga preguntas sobre nuestra propia vida totalmente Felipe pues con los grandes universales literarios con estas preguntas sobre nuestra propia vida reflejadas en los demás y recomendando también como bien nos recuerda la doctora Peña Fiel la lectura de tu última obra Perfiles anfibios despediremos la sesión despediremos y agradeceremos a todos los participantes que nos han acompañado esta tarde también a ti por estar con nosotros desde Blanquerna desde el grado en periodismo y comunicación corporativa y desde el máster en periodismo internacional es un placer y quedamos en contacto quedamos a disposición y cuando nos podamos mover veremos si estas sesiones pueden ser también en formato presencial Alba te agradezco muchísimo esta invitación a todos los que estuvieron conectados a la generosidad del tiempo el interés por mi trabajo siempre es me honra mucho que se interesen en mi trabajo en lo que tengo que decir claro por supuesto todo esto que yo he dicho hoy son son mis opiniones y yo no tengo respuestas definitivas ni pretendo tenerlas es mi visión del periodismo y lo que me ha dejado los años de experiencia pero te agradezco muchísimo esta charla tan interesante queda pendiente hablar de perfiles anfibios y yo también espero que en un futuro próximo podamos estar como se dice ahora en la presencialidad te agradezco muchísimo y espero que hayan que hayan disfrutado esto muchísimas gracias y nos emplazamos para entonces Felipe y gracias a todos muy buenas tardes buena tarde gracias 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 por ver el video.